En Sportfila entendemos la importancia de que tus hijos se sientan cómodos y seguros en sus colegios y escuelas. Por eso, en Sportfila confeccionamos uniformes duraderos con telares modernos y amigables con el medio ambiente que protegen la piel de los niños y jóvenes de nueve colegios en Santo Domingo de los Colobados. Manteniendo el precio y calidad por más de tres años. Sportfila. Calidad y precio. Calidad y precio.